Bueno, ya comenzamos a despedir el programa Invasión en Terravisión de Calama. Pero antes, vamos con los saludos de Instagram que dicen más o menos así. Antes, anuncios a la copicia que dice, eres su estupenda Mariana Toros con estos videojuegos del recuerdo de los 50 y 90, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Gracias por los saludos de Instagram que nos acompañan aquí en Invasión. Bueno, ya comenzamos a despedirnos, pero nos juntamos mañana con muchas más sorpresas aquí en Invasión. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Hola muy buenas tardes, nos vamos a hacer un avance informativo para las 21 horas en la edición central de Terravisión Noticias. A los 99 años de edad, ha fallecido, Lucía Iliart de Augusto Pinochet Ugarte producto de una grave enfermedad, vamos a escuchar las declaraciones.